...de almacenamiento en Vista Linda, Zona Sur, las obras fueron prometidas por el presidente Danilo Medina para mejorar la calidad de vida de la gente. Usted no debe estar haciendo eso, usted no debe estar haciendo eso, usted tiene hijos, y yo le hago muchísimas mentiras lo que están haciendo ahí. Pero en todo el Cibao también, el presidente Medina, haciendo uso de sus facultades constitucionales, entrega desde este acto del hospital... ¿Cómo es, doctora? ¿Cómo es, doctora? ...las carreteras, las moras del Perú, también la construcción de la carretera Las Moras, el punto de vista, el punto de vista, el punto de vista, el punto de vista de reparación en la provincia de Espaillat, también la reconstrucción de las calles del barrio Calá II, barrio Las Flores... ...de control, y ustedes ven como una seguridad del presidente, va, les rebata el cartel que tenían esas señoras, que algunas son de patronatos, que apoyan a este hospital, incluso una doctora del mismo hospital. Danilo, hijo mío, ¿qué es lo que vamos a hacer contigo? Es que algo está pasando, Danilo no está bien, Danilo no está bien. De verdad, oye, de corazón, yo quiero creer que Danilo está pasando algo personal o con su salud, porque es que no es lógico, y mira cómo esa seguridad va a esas señoras que lo que están protestando. Tenemos derecho, eso está en la Constitución, nosotros tenemos derecho de protestar, y cómo que va un pelafután que debería estar preso, y le tumba el cartelón de una mala manera a esas señoras, que lo que están haciendo es protestar algo que el presidente había prometido hace años, y que ahora va a vapor a inaugurar, y que según la declaración y la información que tenemos, le faltan todavía equipos para poder entrar, como debe de ser, en funcionamiento de ese hospital infantil. Dios, de por Dios, ¿qué es lo que está pasando con Danilo Bedina, Veloz? Sí, bueno, esos reclamos de parte de algunos patronatos y miembros, que de hecho, Roberto, ellos no sabían que se iba a inaugurar el día de ayer, ellos se enteraron a las 12 de la tarde de que el presidente iba a ir a inaugurar, porque según ellos, incluso el día de ayer, que era la inauguración, no había agua disponible. O sea, ese es un factor. Es muy triste, son cinco años de reclamo para que al final se entregue esto, que por lo que se ve, no vale absolutamente nada la pena, como dijo la señora, están directamente protestando contra la OISOE, porque en los últimos años, la oficina de ingenieros, supervisores de obras del Estado, eran quienes estaban a cargo de dicha remodelación, que al fin y al cabo no es lo que se esperaba. Un hospital que no tenía ni siquiera cafetería, agua, los quirófanos, ya sí lo entregaron, sin embargo, se está exigiendo que no estén los equipos necesarios para atender a los niños, que habría que contar cuántos niños recibieron o murieron, más bien, por falta de los servicios básicos. Hay ciertas cosas que uno espera de un hospital regional, hay cosas que uno espera, porque no estamos hablando simplemente de los moradores Percep, de la provincia de Santiago, sino de toda la región norte, vamos a decirlo así, o del Cibao. Y es muy triste ver cómo se están inaugurando todas estas obras simplemente por inaugurar, que es lo mismo que pasa, por ejemplo, con las escuelas en estos últimos años de Danilo, que inaugura escuela, inaugura escuela, y al final la calidad de la educación que se da, que se habilita en la misma, no tiene la calidad, y ha quedado demostrado en las diversas pruebas y la realidad que estamos pasando actualmente con este próximo año escolar, que ni siquiera se sabe en qué va a terminar. Así que, ¿tú quieres justificar que Danilo está pasando por una situación personal? No, 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 yo estoy, no, perdón, veloz. Veloz, yo estoy especulando, ey, atención, espérate veloz, no me meta al medio, atención país, atención mundo, yo estoy especulando y por las acciones que está haciendo el presidente Danilo Medina, yo, Roberto Neri, estoy especulando, que tiene un problema o personal o de salud, porque está haciendo cosas que no es normal, inauguración a priori, no habla con la prensa, no va a ir a la toma de posesión del presidente electo Luis Sabinader, no dice nada, no se sabe qué va a hacer el presidente a partir del lunes 17, nadie ha hablado de eso, o sea, la vida del presidente, que él, la primera figura del país, la gente está en el limbo, no se sabe qué va a hacer Danilo Medina y qué está haciendo y cuáles son sus propuestas o su visión hacia el futuro. Luis Sabinader, ¿qué va a hacer Luis Sabinader? O sea, me preocupa, es más, de los pocos que quizá lo visite, después que salga del poder, voy a hacer yo para ver qué es lo que le pasa, ojalá me ceda una entrevista, querido amigo Danilo Medina, para que el país, el mundo sepa qué es lo que está sucediendo con usted, porque de verdad que me preocupa, yo estoy más que indignado, preocupado, porque independientemente, Danilo Medina, en sus ocho años, en los primeros cuatro, hizo un, es más, hay que decir que hizo un trabajo, si se quiere, hasta admirable, porque fue a nivel internacional, catalogado como uno de los presidentes, mejor valorado, tanto en la República Dominicana, como en todo el Caribe y Latinoamérica. Y recordar un punto, en esas elecciones del 2016, Danilo ganó por encima del 60%, y Luis Sabinader tenía un 36%, que de hecho a la fecha, Sabinader no había, se presume que esa falta de presencia de Danilo Medina a la toma de posesión, quizás pudiese deberse a que Luis Sabinader en su momento y en los últimos cuatro años de la gestión de los ocho años de Danilo Medina, nunca reconoció el triunfo en el año 2016, por encima del 60%. O sea, que esas son una de las teorías que están diciendo las personas para tratar de justificar la ausencia del presidente este próximo 16 de agosto. Mira, me preocupa tanto, que vamos a hacer este análisis, miren las dos familias, dos familias bellas, dos familias bellas, tanto la del presidente saliente, Danilo Medina, como la del presidente entrante. Señor director, póngame esta foto para que vean una comparativa, los dos coinciden en algo, por ejemplo, mira qué belleza, del presidente saliente y el presidente entrante, que eso a mí, a mí, que soy pro familia, yo soy pro y siempre he dicho que el secreto de los pueblos está en el núcleo de la sociedad, que es la familia. Mira, mira qué bella familia tiene el presidente Danilo Medina, tres hijas profesionales, las tres, hay dos que se casaron en el segundo periodo y ahí está su esposa, Candy Motilla, que es psicóloga también de profesión y que se manejó de bajo perfil, pero una mujer que es así, de bajo perfil. Pero ahí estamos viendo el presidente electo, Luis Abinader, que tiene tres hijas, ya dos profesionales, una que recién se graduó en medio de la campaña política de bachiller y son dos presidentes, en el caso de Danilo Medina, 68 años, en el caso de Luis Abinader, recientemente cumplió 53 años de edad. Luis Abinader, que tiene orígenes libanenses, recordemos que su abuelo llegó en el año 1898 y que de hecho sus descendientes en el Líbano celebraron cuando él fue electo presidente. O sea, en el caso de Danilo, es un hombre que viene de clase baja, tuvo que trabajar para poder costear sus estudios, o sea, viene de abajito, en el caso de Luis Abinader, que es una de las diferencias, Luis Abinader ya viene de una familia más acomodada, pudo estudiar tanto aquí como fuera del país, y de verdad que me preocupa ver ese presidente que tenemos ahí, salir de la forma que está saliendo. Me preocupa, de verdad, y estoy lleno de esperanza, veo que el presidente electo, Luis Abinader, tiene una hermosa familia, una hermosa esposa preparada, a diferencia de Candy Montilla, se bajó bajo perfil a su forma, en el despacho de la primera dama. En el caso de Raquel Albaje, esposa de Luis Abinader, dice que no le interesa el despacho de la primera dama, y te lo dije desde antes de Luis Abinader Ganal, Raquel se ve que es una persona más comunicativa, más extrovertida sería la palabra, y que va a tener un contacto más directo con los medios. De hecho, su biografía en Twitter dice, ella estudió administración de empresas, su biografía en Twitter dice, administradora de profesión con alma de periodista. ¿Sí? O sea, que es esa línea la de ella. Sí, ella va a tener, va a tener, tiene madera para ser una primera dama diferente a Candy Montilla, que se movió, o sea, hizo un periodo, de dos años, alejada de los medios, bajo perfil. Esa mujer yo, Emas, te voy a ser sincero, yo no conozco, o sea, no tengo codificado su tono de voz. Yo sé que no. Tú tampoco. Ahora, ahora, pero espérate, espérate, hay que respetar, ella trabajó, ella trabajó, de que el presupuesto quizás no lo movió, y ahí salió un reportaje fuerte, de que, y creo que a ella la utilizaron. Roberto. La utilizaron. Todos sus empleados se lo ponían de, me imagino yo, toda esta gente, ah, mételo ahí en el despacho de la primera dama, todo el que le querían dar un empleo. Porque hay gente que... No, perdóname, perdóname, pero ella como figura política, sea electa o no, debe tener personalidad. Ella tiene su personalidad. tímida. No, no, personalidad, personalidad política estoy hablando. No, 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 porque no es obligado. Eso es. No es obligado. Ella como es. Yo me imagino yo, siendo presidente, la esposa a mí es una mujer que no, que no le gusta nada de cambio y los medios, entonces, cada quien tiene su personalidad. Bueno, mira, vámonos entonces, eh, Veloz, eh, sigue el tema, y de hecho, hoy estuve reunido con el presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, afiliado del Nordeste, con el hermano Freddy, y en la próxima semana lo vamos a traer. Ya traímos el presidente del CDP aquí en San Francisco, el secretario, mejor dicho, del CDP aquí en San Francisco de Macorís, eh, en la semana pasada, antepasada, y vamos a traer del sindicato. Porque siguen las quejas de personas que se están haciendo pasar por periodistas y del sindicato para andar detrás de las patrullas en el toque de queda. Pero también, ojo, atención, los permisos ya vencieron del primer toque de queda. Señores de país, ay, mi país. ¿Usted supone? ¿En serio? ¿Por qué? No me lo digo, Pero el coronavirus no tiene fecha de... No, pero déjeme explicar, porque aquí las cosas son como de locos. El permiso lo dan por el tiempo de que dure el toque de queda. ¿Verdad? Si el toque de queda termina, por decir una fecha, este domingo, o por terminar, ya se vencieron, creo. Pero se supone que si el presidente, eh, como decimos en buen cibaño, reengancha el toque de queda, esos permisos tienen que ser válidos, digo yo. Porque se supone que la persona que lo solicitan y se lo dieron, es porque lo necesita para transitar fuera de el horario. Ahora bien, guardia y policía cumplen órdenes y los permisos se vencieron. El que tenga un permiso y una chancleta samurai y una bicicleta de canasto, no tiene nada. Así que, salgas huyendo. Ahora no se sabe a quién se le va a pedir permiso. ¿Eh? Sí, hay gente que, ese es otra. A 3 mil lo están metiendo. Ey, oye, esto veloz, a 3 mil pesos están metiendo permiso falso. Claro, porque la gente es tan ignorante que le sacan una fotocopia color, le cambian el nombre arriba y ya.